Hola a todos, el lotero o el lotera. Hoy os voy a presentar un cochecito que llevaba tiempo queriendo, que es una tontería porque hay muchos, pero tenía el capricho de tenerlo y un día, gracias a SurderonTV que me avisó de una oportunidad, pues me hice con él. Hicimos una compra entre los dos, él se llevó otro coche, yo me llevé este y bueno, me salió por un precio bastante económico, 13,75 más 5 del envío. La verdad es que era una ganga que no se podía dejar pasar, además viene en su cajita que más o menos como vemos está en buen estado, tiene alguna manchita, no tiene roturas eso sí, pero bueno tiene por aquí por ejemplo algún rocecito, alguna manchita negra, de a lo mejor haber tenido un fiso puesto o algo, pero le das con la uña y sale y nada, y aquí la tengo, así que vamos a verlo, arrancamos. Pues aquí tenemos esto, lo vamos a abrir a ver qué tal, mira, podemos ver ya que es una edición limitada del año 2009 de 45.000 unidades, edición limitada, habrá que ver lo que no eran las limitadas a cuántas unidades eran, pues esta era limitada a 45.000 unidades, esta es la unidad 35.933, es un Porsche 911 GT3, personalizado con la Caixa, banca personal, aquí lo vemos, vamos a verlo como está, este es el estado en el que se encuentra el coche, como veis está muy 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 bien, que alguien ponga en los comentarios, pelotazo, porque yo no lo voy a decir, está bien bien bien, tiene los espejos, como podemos ver, ningún roce, está de no haberlo usado nunca, de no haberlo usado nunca el alerón bien, por este lado, lo vemos, está todo muy bien, los neumáticos nuevecitos, está perfecto, a medida, porque es banca a medida, banca personal a medida, y aquí escales tri por detrás, este coche, hasta donde yo sé, se le daba a los clientes de la Caixa, de banca personal, en su momento, en el año 2009, y bueno, lo he visto de todos, he visto desde pedir más de 100 euros por él, hasta algunas unidades reventadísimas, pero muy reventadas, que las liquidan prácticamente en plan 10 euros, sin espejo, sin el limpia parabrisas, que por cierto lo conserva, sin alerón, sin neumáticos, reventadísimos, en plan 10 euros, desde ahí hasta, quién sabe, hasta lo que cada uno quiera pedir, y bueno, voy a sacarle cositas, aquí vemos el cartoncito este, que está despegado, detrás, a ver si tiene alguna cosita, alguna documentación, yo esto hace mucho tiempo que lo compré, pero lo tenía pendiente de mirar, de hacer un vídeo, y no lo hacía, mira, tiene una libretita ahí, aquí está enganchado con lo típico de monedita, ahora lo vamos a quitar, y vamos a ver la libretita extra, a ver qué es lo que pone, está muy completo, por lo que veo, en la banca personal de la Caixa, hemos optimizado nuestras prestaciones, banca personal, un coche, aquí a medida, anda que no le ha sacado rendimientos Calestri a este modelo, hemos aumentado nuestra potencia para impulsar un servicio a medida, claro, habla de potencia, coche potente, la Caixa por detrás, y ahora por dentro, vamos a ver qué es lo que pone aquí, y hemos creado un modelo a medida, un diseño exclusivo de la banca personal de la Caixa, equipado con las prestaciones más avanzadas y pilotado por expertos de máximo nivel, viva la experiencia de tomar las decisiones óptimas en cada momento, con la seguridad de contar, vive la experiencia, avance posiciones, sitúese en primera línea de carrera, y potencia al máximo su propia estrategia, creo que no lo he dicho nunca por aquí, pero yo me he dedicado a la publicidad muchos años, y los textos eran mis ocupaciones, entonces bueno, me gusta siempre leerlos y tal, al que le guste, pues que eche un ojito, lo dejo aquí, que le da pausa y pueda ver esto Usted pilota, ahora dejamos este coche en sus manos, me gustaría saber qué agencia de marketing hizo esto La verdad es que me parece un trabajo bastante limpio, muy bien ejecutado y el concepto está bastante bien Y nada, hasta aquí llega el folletito, puede estar como he dicho antes, pues le he sacado el coche, le he quitado el pinchito y aquí lo tenemos por debajo Ya vemos, confirmado, que este coche no se ha usado en la vida, no ha tenido nada de uso Mira como están las trencillas, nuevas, totalmente nuevas, los neumáticos, de no haberse movido de la caja prácticamente Aquí vemos los escapes simulados Qué chulo está, está muy chulo por debajo este coche SSX, y este es el coche, como veis No le falta de nada, está perfecto Estoy muy contento con la compra, además el precio, óptimo, súper óptimo Y nada, hasta aquí llega esta muestra El coche, no lo voy a rodar, la verdad, me da igual si funciona el moto o no, porque este es un coche, para mi gusto, un coche de vitrina, de colección Que sí, que es una edición limitada de 45.000, que eso es una barbaridad Pero bueno, yo creo que este coche aporta valor a la colección Es un coche bonito, porque la verdad es que es bonito, el diseño es muy sencillo, pero es muy limpio No sé, me parece que es acertado Tiene pequeños detalles, banca personal, a medida, aquí detrás, la caixa en el alerón, en el capó Y por detrás, el logo de Scalectric, 911, pequeños detalles, y por aquí GT3 Yo creo que ha sido una buena compra Y bueno, comentadme qué opináis de este coche ahí abajo, en la cajita de comentarios Y vamos debatiendo, hasta aquí llega el vídeo, un saludo y hasta el próximo